¿Vale? Bien, derecha, tres. Vale. Derecha, tres, para izquierda, tres, buena, cincuenta. Derecha, dos, veinte. Izquierda, dos, menos, se cierra. Derecha, dos, veinte. Izquierda, dos, menos, se cierra. Para derecha, tres, más, cortar. Derecha, tres, más, cortar. Veinte. Izquierda, dos, buena, veinte. Derecha, dos, tope, cien. Rasante, derecha, dos, buena, se cierra, dos, menos. Bien, Rasante, derecha, dos, buena, se cierra, dos, menos. Para izquierda, uno, para derecha, tres. Izquierda, Rasante, izquierda, tres, más. Izquierda, tres, más, treinta. Izquierda, tres, buena, cortar. Para derecha, tres, menos, larga. Izquierda, tres, muy larga, se cierra. En el muro, tarde, derecha, tres, veinte. En el muro, tarde, derecha, tres, veinte. Izquierda, dos, cortar mucho. Para derecha, dos, treinta. Derecha, dos, treinta. Ojo, derecha, salto. Derecha, tres, más. Para izquierda, dos, buena, treinta. Derecha, tres, más. Izquierda, dos, buena, treinta. Salto, tope, ojo, derecha, dos, frenando. Para derecha, cuatro, por dentro. Repite. Para derecha, cuatro, menos, por dentro. Para izquierda, tres, buena. Tope, cien, tope cincuenta, perdón. Rasante, izquierda, uno, cincuenta. Y en la casita, derecha, dos, menos. Cortar poco, setenta. 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 En el puente, izquierda, uno. Para derecha, dos. Para izquierda, tres, no cortar, veinte. Derecha, dos. Para izquierda, tres, no cortar, veinte. Ojo, derecha, tres, menos. Azequia. Ojo, derecha, tres, menos. Azequia, veinte. Derecha, tres, menos. Azequia, veinte. Izquierda, dos, menos. Dos, para derecha, uno, ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Tarde, derecha, dos, menos. Para izquierda, dos, menos, veinte. Izquierda, dos, menos, veinte. Izquierda, tres, menos. Larga, treinta. Derecha, tres, menos. Para izquierda, dos. Para rasante, derecha, uno. Para derecha, dos, treinta. Frenando. Derecha, dos, menos. Para izquierda, dos, cincuenta. Derecha, dos, menos. Para izquierda, dos, cincuenta. Izquierda, dos, veinte. Tarde, derecha, cuatro, cincuenta. En los árboles, derecha, cuatro, cincuenta. Ojo en las puertas, cruce, derecha. Ojo en las puertas, cruce, derecha. Para izquierda, uno, cien. Gravero. Izquierda, uno, cien. Situar a la derecha. Izquierda, tres, menos. Para derecha, cuatro, no cortar. No cortar, setenta. Abajo aquí. Puro tope. Izquierda, uno. Para derecha, dos. Y salimos de la gravera. ¡Pepa! En el puesto, ojo, rasante, derecha, dos. En el puesto, ojo, derecha, dos. Rasante, derecha, dos. Rasante, derecha, dos. Para izquierda, dos. Y ojo, derecha, tres, menos cincuenta. Izquierda, uno, veinte. Izquierda, uno, cien. Derecha, dos, cien. Derecha, dos, menos treinta. Y en la casa, izquierda, dos, cortar. En la casa, izquierda, dos, cortar. Para tarde, derecha, dos, cincuenta. En el árbol, derecha, dos. Para izquierda, dos, menos, cortar, cien. Izquierda, dos, menos, cortar, cien. Derecha, dos, cien. Derecha, dos, cien. En la granza, derecha, uno, frenando. Para izquierda, tarde, dos, menos, cincuenta. Cincuenta. Rasante, tope, ojo, estrecho. Derecha, uno, cincuenta. Derecha, uno, cien. Derecha, uno, cien. En los árboles, derecha, tres, más. Para izquierda, tres. Para izquierda, tres. Derecha, tres, más. Esto es cuarta, treinta. Cruce derecha. Para izquierda, uno, cien. Cierra tarde, en tres, cincuenta. Izquierda, uno, cien. Cierra tarde, tres, cincuenta. En la señal, cruce izquierda, ancho, y treinta. Derecha, dos, derecha, dos. Para izquierda, uno. Para derecha, uno. Rasante, derecha, uno. Ojo, ojo, rasante. Derecha, dos, menos, cien. Menos, recalcado, cien. Ahí ves la nave, en la pared. Izquierda, izquierda, dos, buena. Izquierda, dos, buena. Para derecha, uno, larga. Izquierda, dos, buena. Larga, doscientos. Ojo, derecha, dos, ancha, doscientos, y llegada. Ojo, derecha, dos, buena. Derecha, dos. No, 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 no. De izquierda, dos, no, no. Esto, derecha, dos, ancha, y llegada. No, 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 no.